Sintiendo el mundo sobre mí, cortando mi huevo sin ti Callando siempre mi dolor, momento de mi reacción Me duele tanto el corazón, que ya no puedo sonreír Me callo todo el marido, es el perfecto allerta Me duele tanto el corazón, que ya no puedo sonreír Me callan con barbaridad, es el perfecto allerta Las manos suaves atraparán, mi sueño en deble de pasión Oscuros días quedarán, atemorizar la razón Los cielos se apartan, no Y la tormenta arrasarán Con los delirios de soberanía Que a tu mente destruyó Los cielos se apartarán Y la tormenta arrasarán Con los delirios de soberanía Que a tu mente destruyó La tormenta arrasarán La tormenta arrasarán Me llaman La tormenta arrasarán Estar en este estante, destruirás y concebiendo devoción Busca personas sin valor, entre humanos De vacío, crea que soy superior, para el cáncer de otro ser Que se niega a acceder, buscando tu propio pie A los demás 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 A los demás